Fue inaugurado el primer Centro Poeta de Inteligencia Artificial en Colombia. Está en Pasto y es un espacio pensado de facilitarle a la comunidad el aprendizaje de las nuevas tecnologías. Centro Poeta es un espacio que le apuesta al desarrollo de la imaginación e innovación social y que ahora quiere implementar la inteligencia artificial. Justamente el día de hoy estamos haciendo la apertura del primer Centro Poeta de Inteligencia Artificial en la ciudad de Pasto de la mano de Microsoft, de la mano de Parques o Pasto, con el fin de que esta sea una herramienta para aportarle al crecimiento social y productivo de la región. Minimizar las brechas digitales es a lo que apunta este proyecto pionero en Latinoamérica. Este centro va a tener tres salas de informática donde obviamente queremos capacitar a muchas personas y vamos a tener un aula móvil con internet de alta velocidad que obviamente nos va a permitir llegar a sectores rurales. Un referente a nivel nacional gracias a la cooperación de Detrust for the Americas, Microsoft y Parques of Nariño, donde niños y adultos compartirán alrededor de esta herramienta como un generador de bienestar a sus vidas.